Del Cuesillo Vámonos Riquis Lo que traje de Colombia La Frida, el Charly, el Charly, la Frida La Caixa está en cielo Baila, goza Baila, goza Guitarrita Ese es mi Juan Eri El Césamo, el Huevo y los Lurias Grábale, Misaco, grábale Santa Clarita la Bella Dice la ficha banda de Valle de Señora Los Chidos 3 están los Chucke, el Manitas, Luisón El Steve Valle de Señora siempre con el alpapá Rumpita Para que bailen en toditas las colombias Para que bailen en toditas las colombias Ese es mi Chidi y los de San La Frida quiere su maquinazo La máquina del sabor Mueve los piesitos y luego las manitas Luego los sombritos y también la cinturita Mueve los piesitos y luego las manitas Para el Nico y el Tripa La cinturita El Chid El Abuelo 10% de los asesinos de leyenda Hijo madre, La Pintufa De la Pintufa La Emma y la Pintufa La Emma y la Pintufa La Emma y la Pintufa La Pintufa Para Miguel y su esposa Gisela Que no la quieren la ama Y los luches de los tres Quieren la de Mario Picón Zambones Para el Zambu Ese es mi Zambu de parte de Ema Zambones Vamos, quita la mano Ay, la voz Gracias, 18 hasta las arboledas Pa' del Bicú y Pascual Tobias al Gabacho Cortizollos, Yeñis hasta el cielo La Máquina del Sabor El Chandy, el Gordo, el Gordo, el Chandy El Gordo de la Brisa Ae, 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 ae Vanichos locos de la Brisa Loca, alegre, cepillo, kelly, sombra, gorda y la linda Bueno, Paquito el Gordo, Ricky H, Diego La Tierra, Copa Colombiana Vanila, Los Bratos, Diego El Chorro, Juan Charola Son de estos baila Tito y Bellaco en la güera, África Tito y Tocera Camper hasta el cerezo y las gaitas del cielo Los piecitos, luego las manitas Luego los sombritos y también la cinturita Bueno, los piecitos, luego las manitas Luego los sombritos y también la cinturita Para el Axel y el Gordo El Chandy, el Gordo, el Gordo Primos 13 de la Mona A San Monterrey Para el Bambi González, amorcito Paola Santa Rosa, Santa Rosa la Bella Tampones Es en mi barrera Los focos de Soli Para el Morris Dame más bajo El Lique Desde la Naya, es en mi barrera Baila, goza El sonido de las cumbias perrones Tampones Tampones Asesinos de leyenda Los Cesar de la Brisa Échele mi saco El saco El Charlie El Charlie El saco Los soldados de una tropa colombiana Los soldados de una tropa colombiana Muy contentos bailaban en Santa Marta Crábale, comadre, las pituginas Luego las manitas Crábale, comadre, grabale Y la cinturita La crea, lo que así Echale la pitufa Echale la pitufa Echale la pitufa I Ese es mi bebo Puro malandro pa' las bañas hasta la Buenos Aires Cro, cro, cro Uy Nuevamente Yo voy a quitar La puntita del lunes Ese mi güero y los Lurias 64 Buen Eddy Báilala, báilala, báilala Tampón Ese bajo Dame más bajo maestro Dame más bajo maestro Más bajo chulo, más bajo Para mi compita el chin Buen asesino de leyendas Y los star El micos Ese posiento Salí marazo para el micos Y ese mi Chin, 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 chin Y el ranchero que Una nortequilada Crocker y pati Hasta San Felipe y los jefes Y este es El sabor inconcultible Cro, 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 cro Uy Música ¡Suscríbete al canal!